¿Qué onda bandera criptonera? Bienvenidos a un vídeo más de Cripto Noticias con yo servidor Aarón Díaz. Hoy es martes, martes 19 de abril y no tengo ningún aviso así que vámonos directo con las noticias para ver qué está pasando hoy. Tenemos el SP500 subiéndose 1.43, Dow Jones 1.31, Nasdaq 2.06. ¿Por qué están subiendo tantos? Realmente no hay una razón, simplemente el hecho es que el día ayer fue uno de los días donde cayeron más bajo en su puntuación desde hace creo que un año, si no leí mal las noticias y esto simplemente puede hacer que se esté subiendo porque estaban los precios demasiado bajos, el petróleo está cayendo casi, bueno, $5.57 y el oro cayó $31. Mientras tanto tenemos que los bonos de gobierno se están disparando y ya están llegando al 2.9%. ¿Se fijan cómo hace? ¿Qué fue? Un mes, dos meses estamos en menos de 2%, en 1.70, 1.6, duramos así durante meses y de repente en cuestión de días ya estamos cerca del 3% y ya empieza a encender las alarmas de que esto puede causar un mega desequilibrio en todas las clases de bonos. Ya estaba leyendo hace ratito una noticia acerca de cómo los bonos de las hipotecas también a la par de estos se están subiendo porque la razón que hay que entender aquí es que los que estaban comprando y estaban manteniendo los costos bajos de estos bonos eran la misma Reserva Federal cuando imprimía dinero y luego compraba estos bonos. Eso hacía que realmente no subían las tasas de interés, pero como ya en teoría ya no está la Reserva Federal, pues se han pues se han elevado, se han venido elevando y eso nos llevaba en esta noticia que leí, no se las quería, no se las incluía aquí porque era un poco redundante, pero aún así se les digo, de que se están ya empezando a caer ligeramente, va como un 1.3% que se había caído en comparación de números de ventas de casas comparados con el año anterior en la misma temporada, cuando normalmente ahorita es cuando empieza a haber más venta de casas porque llega el verano, la gente empieza a salir, quiere mudarse ahorita en verano, que está haciendo calorcito y ahorita se están desacelerando. ¿Por qué se están desacelerando? Precisamente por esto, porque se están subiendo las tasas de interés. Entonces, ¿hasta dónde van a empezar a subir? La verdad es que nadie sabe, yo la verdad no creía que iban a subir más del 2.5%, ahorita están llegando al 3% y lo único que queda es esperar a ver quiénes van a ser los primeros que van a empezar a caer porque tarde o temprano alguna compañía zombie va a empezar a quebrar los pisitos, las patillas, porque no tienen realmente ganancias, se depende mucho de la deuda y se les aumenta. Sabemos también que antes de que empezara todo esto había habido una, o sea, antes de que empezaran a subir las tasas de interés y empezaran a dejar, a dejar de imprimir dinero, habían dicho, bueno, perdón, entre comillas, habían dicho que, o había salido la noticia de que muchas empresas habían pedido un buen de deuda para aprovechar las tasas de interés muy bajas. Entonces, este es el proceso donde posiblemente están sobreviviendo por la deuda que ya tienen, pero vamos a estar atentos para ver si vemos que se colapse. Así, de la noche a la mañana. Y el Bitcoin, wow, ya está en 41 mil. Hace rato lo chequeé, estaba en 40 mil. Ahorita ya está en 41 mil 500. Va para arriba el Bitcoin. Vamos a ver qué está pasando y qué estamos viendo el día de hoy que afecta los mercados. Tenemos que van a haber más, 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 más resultados trimestrales. Nos dice que, dame un segundo, ya, perdón. Dice, los resultados trimestrales de 69 compañías del SP500 están en cola para que los inversionistas los dijeran hasta el viernes. O sea, viene siendo como el 15% del SP500 va a dar sus resultados el día de hoy. Entre esta semana incluyen United Airlines. Ahí vamos a ver cómo están ahorita los viajes, el turismo, American Express, Tesla y Netflix, que está programado por informar ganancias trimestrales después del cierre del mercado el día de hoy. Brindarán a los inversores información sobre el crecimiento de suscriptores en el servicio de transmisión se ha desacelerado. Después del Resident Evil, spoiler alert, al parecer sí se va a desacelerar y empieza a ver porque ahorita llega una noticia que viene precisamente del Reino Unido, donde se está, está habiendo una disminución de los suscriptores. Dice, a partir del lunes, el 53% de las empresas del SP500, que comprenden el 10% de las ganancias del lunes, el 53%, ok, o sea, de 34 empresas que ya habían dado, de lunes nos dice que la mitad, sí, ok, el 53% de las 34 empresas que ya habían dado están en ganancias. O sea, no me gusta a mí porque las que ya han dado están en pérdidas. Ahorita nos van a dar 69 compañías sus rendimientos, o sea que podríamos ver que 69 de esas compañías, por, ahora sí que nada, por probabilidad y estadísticas van a estar en pérdidas. La mitad. Señaló que el equipo de investigación de Bank of America, la institución espera que, espera un aumento del 4% en las ganancias por acción del primer trimestre, pero anticipa riesgos a la baja para las estimaciones de todo el año. O sea, está advirtiendo que se viene una desaceleración, por así decirlo. Y vamos con la primera nota que les traigo el día de hoy, es que nos dice que los hogares del Reino Unido o Reino Unido cancelan suscripciones de transmisión, o sea, Netflix, Apple Plus, o no se llama Apple TV, Disney Plus, ese es el Plus, están saliéndose y los que están perdiendo es Netflix, Apple TV, Amazon Prime y Disney Plus. Los consumidores están cancelando sus suscripciones en transmisión en récord. ¿Y por qué? ¿Por qué está sucediendo esto? Porque la inflación les está pegando. ¿Recuerdas cómo te dije? El detalle que vamos a empezar a ver es que la gente, o sea, en nuestra inflación lo que va a suceder es que la gente no puede simplemente dejar de consumir, porque lo que está subiéndose de precio actualmente es la comida y los energéticos, cosa que no podemos dejar. Entonces el precio se vuelve completamente elástico, pero todo lo que no sea elástico va a empezar a fracasar. No se va a vender tanto como, por ejemplo, como por ejemplo las suscripciones a Netflix. O sea, puedes vivir sin suscripciones, puedes vivir con televisión abierta o puedes vivir como yo, siendo papá pirata y viendo todo a través de streaming sin pagar nada. Pero, pero esto es lo que eventualmente va a suceder. O sea, que la gente se decida dejar todo lo que no sea elástico, que sea suscripciones, celulares, carros, tropa, porque se les está acabando el dinero. Dice, los hogares británicos se alejaron de alrededor de 1.5 millones de cuentas de video a pedido durante los primeros tres meses del año. O sea, 1.5 millones de cuentas se fueron. El 58% de los hogares conservan al menos un servicio de transmisión, una disminución de solo el 1.3% desde finales del 2021. Y la mayoría de los que cancelaron sus suscripciones mencionaron el deseo de ahorrar dinero. ¿Qué significa eso? Ya empiezan a sentir que hay una deflación. Y aún así, cuando fue ayer o la semana pasada, habíamos visto que estaban saliendo los números récord de inflación en Inglaterra. Aunque ya nos están diciendo que no hay dinero, sigue aumentando la inflación. Este escenario es precisamente, o así que de diccionario, el escenario de nuestra inflación. Mayor inflación, pero está estancada la economía. No hay producción, no regira el dinero. Esta inflación sigue existiendo porque los energéticos y los alimentos se están subiendo. ¿Ok? Ok, perfecto. Y sí, aquí podemos ver cómo el índice de miseria en Inglaterra se está disparando. Ya está igual que en 1994, más o menos. Y los estándares de vivienda también se van a la baja. Los datos de Cantar mostraron que Britbox, Apple TV Plus. Ya ves, dice Apple TV Plus. No estoy loco. Ustedes estaban locos. Es Apple TV. ¿No? Bueno, y Discovery Plus tenía la tasa de abandono más alta. Me sorprende que Discovery Plus. No era Disney Plus. Estoy confundido. ¿Qué está pasando? Mientras tanto, Netflix, Amazon, perdón, Netflix y Amazon Prime disfrutaron las tasas de decepción más bajas. O sea, que posiblemente no veamos a Netflix perder tantos suscriptores tampoco en el Reino Unido, pero me imagino que va a pasar algo de manera muy similar en Estados Unidos el día de hoy, ya que Netflix de sus resultados. Vamos a ver la siguiente. Y esta es una noticia medio bizarra porque Elon Musk está amenazando con despedir a la junta de Twitter, a los directivos, una vez que logre comprar a Twitter. Dice, o sea, es que realmente los directivos al final resultó que no tienen tantas acciones en Twitter y él dice, pues es que ustedes no tienen acciones, ustedes no tienen pellejo en el juego, no están viendo por los accionistas. Entonces, en cuanto yo llegue, de patitas a la calle, los voy a correr. Y esto es porque hay que recordar que Elon Musk tiene la intención de comprar a Twitter, privatizarla. O sea, ya que ya no es una empresa pública. Y con pública no me refiero a que sea de gobierno, me refiero a que es una empresa que cotiza en la bolsa y tanto tú como yo puede ir ahorita mismo y comprarse una acción de Twitter si tú quieres y ser dueño de una pequeña porción de Twitter. Bueno, pues lo que quiere hacer Elon Musk es comprar todas las acciones para que él sea el único dueño, privarla, o sea, que la quiten de la bolsa de valores y esto con su misión, porque es lo que él dice, de proteger la libertad de expresión en Twitter. Fíjense, quizás hasta cierto punto sería bueno porque ahorita ya estamos en un escenario muy malo en Twitter donde literalmente te pueden censurar si piensas o actúas o dices algo distinto a la norma, a lo que establece el establishment. Entonces, y además está lleno de bots a lo estúpido. Entonces, si se privatiza, pues quizás sea para bien, ¿no? O sea, qué tan mal, si ya estamos bien mal, qué tan mal puede bajar. No sé. Vamos a la siguiente y vamos a empezar un poco a hacer la transición hacia la geopolítica y empezamos con esta que todavía tiene que ver con economía, pero además tiene que ver con geopolítica. Y es que Moscú está preparando batallas, pero legales, en contra de los países que decidieron por sus ganas, sin ningún derecho, sin ninguna ley expropiar o perdón, congelar los productos o más bien los bienes, las riquezas que vienen del Banco Central de Rusia. Es que hay que recordar que Estados Unidos y Europa decidió simplemente por sus ganas, sin ningún juicio, o sea, olvidándose de que existe esto que se llama justicia, olvidándose de todo, decidieron expropiar los bienes rusos, sea del Banco Central, sea de empresarios, o perdón, oligarcas, como le llaman allá, oligarcas rusos, decidieron simplemente congelarlo todo y adueñárselos ellos. Bueno, pues ahorita Rusia va a llevarse a tribunales estas decisiones. No hay que chuparnos el dedo. Hemos visto que legalmente se ha legalizado el racismo en contra de los rusos. Es legal y una empresa puede simplemente prohibir a los rusos, como vamos a ver más adelante, simplemente por ser rusos y nadie le puede decir nada porque son sanciones estadounidenses, o sea, legalizaron el racismo. El detalle y lo que yo siento aquí es que no es que ellos quieran, porque siendo sinceros no creo que vayan a recuperar nada de este dinero de parte de lo que fue sancionado o que fue congelado. No, pero lo que se podría hacer es quitarle la máscara a todos estos estados súper democráticos que dicen que tienen el derecho romano, que tienes derecho a la propiedad y que es lo más sagrado, pues quitarle esta máscara. ¿De qué no es así? Que son sistemas autoritarios que sin deberla ni temerla, simplemente fueron y congelaron estos bienes. Algo que jamás se había dado a esa magnitud. Sabemos que a Venezuela le congelaron el oro, pero nunca se había dado que le congelen todo a un banco central. Nunca. Es más, mira, por ejemplo, Israel acaba de atacar a Gaza. Le dispararon y dice que, te voy a resumir la historia, dice que lo dispararon porque ellos recibieron un cohete supuestamente de Gaza, que Gaza no lo habían lanzado, pero aún así Israel dijo que sí, lo hizo responsable y atacaron varios edificios. ¿Viste en alguna noticia a algún estadounidense que se pusiera a este bombardeo de parte de Israel hacia Gaza? ¿En algún lado viste a alguien que se haya enojado que haya puesto su bandera de Gaza, de Palestina? ¿Ahí? ¿No? ¿No pasó nada? No, porque a nadie le importa. No lo hace. No le congelaron nada a Israel. ¿Por qué? Pues porque existe un residuo ilegalizado en contra de los rusos. O sea, se supone que es casi lo mismo que estaba sucediendo. Gaza dice, yo atacó a... Yo, perdón. Israel dice, yo atacó a Gaza porque Gaza, o sea, en Palestina, ellos me atacaron a mí con un misil. Entonces yo lo voy a bombardear y bombardearon, sabe cuántas bombas le lanzaron. Y no hay problema. Pero si Rusia hace lo mismo porque los subterráneanos están atacando a los descendientes rusos, ¡Ay, no! Entonces ahí sí hay problema. Ahí no se vale. Sí, ahí no congelaron la nave. Vamos a la siguiente. Ah, bueno, pensé que había más. Pero está bien. Turquía dice lo mismo. Ahorita se está invadiendo a Irak. ¿Alguien ha hecho algo? ¿Alguien se ha puesto alguna bandera? No, nada. Y son realmente por excusas muy similares a las rusas. Muy similares a las rusas. Y aún así, nada. Pero bueno, vamos a ver si es el siguiente. No sé si es que Rusia da a las tropas ucranianas una segunda llamada, una segunda oportunidad de rendirse. Así como había dicho, en la ciudad de Mariupol hay una fábrica de acero en donde ahorita, o sea, toda la ciudad ya está invadida por los rusos. Y en esta plantita de acero, ahí se fueron a esconder los ucras y el batallón de Azov, como se le llama a ellos. De hecho, o sea, ¿cómo se llama la planta de acero? Azov-stal. O sea, ¿dónde se están escondiendo? No lo sé, quizás donde dice Azov-stal. Sí, ahí está. En el punto es de que le está diciendo que tienen el día de hoy para rendirse. Creo que ya pasó la hora. No sé si se rendió. No, creo que se hayan rendido, pero es la segunda oportunidad. Casi como que si le estoy viendo segunda llamada. Segunda llamada y en la tercera comenzamos. Y dice que rápido, si te rindes, te salvas, te perdonan la vida. Cuando termina el conflicto, es libre. Si no te rindes... Ajá. Y ahí adentro hay soldados extranjeros también. Y también ellos les están perdonando si deciden rendirse. El detalle es que también se ha informado que las autoridades de Kiev, o sea, el poder ejecutivo... Upsi, les tiene estrictamente prohibido a sus tropas rendirse ante los rusos. O sea, primero que te... A que te rindas. Y Moscú dice que le ha pedido a los líderes ucranianos que ya den la orden de detener la resistencia sin sentido. O sea, porque básicamente los va... Ajá. Y que... O sea, ¿para qué queremos más fallecidos? Y los otros dicen no. O sea, más fallecidos mejor porque se tomó fotografías de cuerpecitos. Y ya sabes, ¿no? Ah... Ok. Ya. Vamos a hacer la siguiente. Pa, 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 pa. Y también están anunciando los R's que inician una nueva etapa. Es que hay que recordar que los R's han dicho cuáles son sus etapas, sus amenazos. O sea, ellos son súper claros. O sea, antes que empezara la guerra, empezaron a decir no me vayan a... No vayan a expandirse al este. Y que hizo el OTAN expandirse al este. Le dijo a Ucrania, no te vais a querer meterle a la OTAN. ¿Y qué hace Ucrania? Quererse meterle a la OTAN. Y luego le dice a los de la OTAN, hey, no vayan a hacerle caso a Ucrania. ¿Y qué hacen los de la OTAN? A hacer reuniones con Zelensky para incluirle a la OTAN. O sea, literalmente lo que les decía a Rusia. Que les decía, tomenme en serio porque esto va en serio. Lo mandan a la fregada. Cuando inicia su conflicto, dio varias cosas que dijo, estas son las misiones que vamos a tener. Una de ellas era desmilitarizar, otra era desnasificar y la última era proteger a Donbass. Donbass es la región donde hay un buen de descendientes rusos. Que hicieron un referéndum para independizarse de Ucrania. Pues es la región que no quiere ser parte de Ucrania. En algún mundo bien estúpido. Y la verdad, o sea, hay todavía gente que le cree. O sea, les empieza a decir que Rusia su plan es destruir a Donbass. ¿Qué? Sí, es lo que está diciendo. ¿Por qué? ¿Y por qué lo dice? Porque inició esta nueva etapa donde ya va evolucionando su misión especial. Donde los R ya se van a enfocar en Donbass para liberarlo. Sacar a todos los de Azov. Sacarlos de ahí. Y ellos ya establecerse, proteger a la población. ¿Qué es lo que ellos dicen? No digo que es lo que están haciendo. Simplemente les digo lo que ellos dicen. Y pues sí. Entonces Zelensky está diciendo. No, es que van a destruir a la población. Pero es bien curioso porque hay videos de gente. Testimonios de gente donde le preguntan. Oye, ¿quién está atacando a Ucrania? Y ellos dicen los ucranianos. O sea, los mismos militares ucranianos. No acusan de que sean los R. Pero de nuevo, esta información no la vas a ver en medios de comunicación. De hecho, ahorita ya estoy shadowoneado nuevamente en YouTube. Pero es X. X. Ya ni modo. ¿Qué se hace? Vámonos a lo siguiente. Pap, pap, pap. Y otra cosa que no vas a ver en los medios de comunicación. Es que los ucras están atacando literalmente a poblaciones civiles. No como los R que dicen que van a atacar a puntos estratégicos militares. No. Estos cuates a población civil. Y ya acaban de lanzarles. Pup, pup, pup. Psh. Ajá. A un pueblito. El cual destruyó 30 edificios. Y hirió a 3 personas. Si no me acuerdo. 3 personas resultaron heridas. De nuevo, pero esto no lo vas a ver en medios de comunicación. No vas a ver a nadie en Twitter poniendo su banderita rusa. Diciendo paz para Rusia. Bla, bla, bla. No. No lo vamos a ver porque no importa. Pero. Quiero que te acuerdes de una línea roja que les dijo. Y con una amenaza que no me están tomando en serio. Los ucras. Que le dijo R. No quiero atacar puntos estratégicos donde se tomen decisiones. Le dijo R. Pero si siguen atacando mi tierra. Te voy a atacar todos esos puntos estratégicos. Donde se toman decisiones. Ya se los dijo. ¿Y qué hacen los ucras? Atacar población civil. Pero bueno. Amenaza la siguiente. Y Europa está en una franja. Franja. Ya empezamos a ver lo que sería una división europea. Bueno, si lo mostré aquí creo. El apoyo contra las sanciones empieza a disminuir. Y poco a poco va a empezar a haber tensiones entre los mismos países europeos. Acaba de salir esta nota donde nos dice que España podría cortar la electricidad a Francia. Y es que con la intención de que España pueda tener más agua. Recuerda que la ley de la oferta y la demanda que dice. Entre mayor oferta y menor demanda el precio baja. Entre mayor oferta y mayor demanda el precio encuentra un equilibrio. Si hay una alta demanda y una menor oferta. Los precios suben. ¿Qué es lo que está intentando hacer actualmente España? Si hay una demanda y hay una oferta menor. Quieren igualarla. Hacer que haya un punto de equilibrio. ¿Y cómo aumentamos la oferta de manera rápida? Dejándole de vender o exportar a los franceses. Esto va a ser que en España hay en teoría más electricidad. La cual no se va a vender a Francia. Y en teoría podría alcanzar. Digo en teoría porque sabemos que está ahí Red Roll allá. Y todas estas empresas bastante cacas. Que no les importa el ser humano. Y lo que va a generar es que en Francia se aumenten los costos. ¿Qué va a causar eso? Que existan más tensiones entre países. Más división. Y Francia también es un país que exporta de hecho electricidad. Pero en el momento que va a empezar a recibir menos electricidad de España. Pues eventualmente lo que va a hacer es. Bueno, pues yo voy a ver por mis propios intereses. Ya no te voy a poder estar enviando electricidad a otros países. Creo que España le envía al Reino Unido. Si no me recuerdo. Y pues ya va a dejar de enviar. ¿Y qué causa esto? Que se suba el precio en el Reino Unido. Y también en Francia. Sí. Pero bueno. Ahí está la situación. Vamos a hacer la siguiente. Y los alemanes se adelantan esta mega noticia. Tan drástica. Tan abrumadora. Y de una vez la audicen. Vamos a decirles cómo ahorrar electricidad. O gas en este caso. ¿Y cómo nos dicen? Nos dicen que no te bañes. No es broma. Los alemanes. Los medios alemanes dicen. Dúchate menos. Y dicen que de hecho. Es bueno para ti no bañarte. Sugieren que tu cuerpo se puede limpiar solo. La verdad es que yo no lo quiero comprobar. Si alguien lo quiere comprobar. Una. No se acerca a mí. Y dos. Ahí me cuenta de lejitos. Que encontró. Dice que en tres semanas. De no bañarte. Tu cuerpo se va a empezar a auto limpiar solo. En tres semanas. Tres semanas. Wow. En la semana dos. Con seis días vas a oler de la fregada. Y la tercera semana ya vas a oler sabrosón. Este. Dice. Bueno. Si te tienes que bañar sí o sí. Pues lávate nomás algunas partes de tu cuerpo. Ya se imaginan que partes. Ya no las voy a decir. Este. Sí. Para ahorrar gas. Vamos. ¿Qué va a ser esto? ¿No? O sea. No va a desplomar la calidad de vida. Y la moral. Les lo dije. O sea. Poquito a poquito. Están volviendo a la edad media. Dato curioso. Sabes que en la edad media. No se bañaban. No porque. No creí. No porque no. Fueran higiénicos. Más bien. Sí. Obviamente no eran higiénicos. Pero era porque. Creían que el bañarse. Algo le hacía al alma. O sea. Tenía un pensamiento bien. Bien raro. Bien raro. Lo voy a dejar así. Bien raro. Bueno. Pues yo creo que van a empezar a convencerlos. Igual de que se te va a ir el alma. O algo así. Si te echas una ducha. Un jabonazo. Y pues ya no te bañes. De cada tres semanas. Pero no te me acerques a mí tampoco. Entonces. Bueno. Vamos a la siguiente. Y algo que. Me decepcionó bastante. Es que es Le Pen. Y es que sabemos que Le Pen. María Le Pen. La de Francia. Una nacionalista. Que estaba como medio. Quiñándole el ojo a R. Y que iba a. O causaría. Un temblor. Un terremoto político. En toda Europa. De la nada. Faltando tan solo. Seis días. Para que empezara. La contienda final. La Unión Europea. Decidió sacar. Si de la nada. Una investigación. Que según ellos. Ya llevan construyendo. A tan solo 6 días. Obviamente. Era con la intención. Es con la intención. De afectarla. Diciendo que había. Malversado fondos. No están diciendo. Que es culpable. Están diciendo. Que es una investigación. Y con solamente. El hecho. De que se esté investigando. Y que digan. Que es una corrupta. Y se la pasen. En los noticieros. Pues la gente. Que se crea. Y se chupe el dedo. Se la va a creer. Y va a decir. Ah no. Pues ya no voy a votar por ella. Mejor voto por. Mahan. Para que siga el status quo. Para que las élites. Sigan controlando Francia. Y para que nada cambie. Entonces. La única persona. Que podría hacer. Que cambien las cosas. La están intentando. Como decirlo. Pues tumbarla. Están atacándola. Políticamente. Pues. Ella hace algo. Que parece ser. Como un guiño. Para que dejen de joderme. Y es que dice. Que la alianza de Moscú. Beijing. Podría en peligro. A toda Europa. O sea. Un bloque. Una hegemonía. Entre Rusia y China. La cual ya está. Ya existe. Podría afectar a Europa. Y ya está en contra. Deje esa hegemonía. Ella. Trae la idea. O sea. Esto lo hemos escuchado. De los estadounidenses. Entonces. Estados diciendo. Lo mismo que los estadounidenses. Ya los hemos escuchado. Y sabemos que. Que. Pues ellos están viendo. Por sus propios intereses. Y. Lo que. Desespera. No sé si se acuerdan. Que les di un artículo. Acerca de como Estados Unidos. Querían. Separar. A R de China. Para que eventualmente. Así poderice. Contra China solitos. Y. R. Al ser la reina. En un tablero. En un tablero de ajedrez. No ayude al rey. Que sería. China. Pues. Esta. No Macron. Esta Le Pen. Está diciendo. Que. Lo que ella buscaría. Es que una vez que. Acabe el conflicto armado. Entre Ucrania y R. Va a buscar. Que R. Se une a Europa. Que sea como un país. Y que sea en contra de China. Que es exactamente. Lo que están buscando. Los Estados Unidos. Lo mismo. Entonces. Pues. No sé. Yo. Me imagino. Que. No conozco a sus votantes. Pero me imagino. Que este tipo de cosas. Va a afectar a sus votantes. Que querían. Precisamente. Que haya un acercamiento. Conocer. Si ya estás diciendo. Que son los malos también. Pues ya. ¿Cuál? No eres. Diferente a Macron. Vamos a la siguiente. Y hablando de Europa. Y terminamos con esta. Te acuerdas que. Joe Biden. Había dicho. Que iba a empezar a liberar petróleo. Para venderlo en Estados Unidos. Que se procesara ahí. Y bajara el precio de las gasolinas. Pues dice mi mamá. Que siempre no. Y el petróleo. Se está dirigiendo. Actualmente. A Europa. Y. Yo voy a poner aquí. De mi cuchara. De mi sal. Y parece que esto. De las intenciones. Para. Fomentar. Convencer a Europa. De que termine poniendo. Un embargo petrolero. Contra los R. Porque. Eso. Lo que va a generar. Es una. Que Estados Unidos. Se ponga en una posición más débil. Porque sus reservas. Van a estar más bajas. Entonces. Eventualmente. Si se sigue subiendo el precio. No van a tener reservas. Eso es en primer lugar. En segundo lugar. Si Europa. Termina por embargar. A RR. R. Lo que podría hacer. Es cortar los suministros de gas. Y. Se acabó Europa. Y además. Al final del día. Lo que van a hacer. Es que R. O sea. En vez de afectar. Su economía. Como ellos quieren. Van a ayudarles. Porque se va a elevar el precio del petróleo. En todo. En todo el lado. Y. Los R. Simplemente. Lo van a vender a China. A la India. A algún otro país. Que sea aliado. Y. Lo venden más caro ahora. Pero van a seguir vendiendo. Y los europeos. Van a seguir comprando. Pero ahora más caro. Pero bueno. Este. Esa es la. Esa es la noticia. Vámonos a la siguiente. Pa pa pa. Y empezamos con. Cripto. Y es que de nuevo. Los que no entienden. Y de plano no entienden. Son los de Nueva York. Que ahora. Están pidiendo. Y están diciendo. Que todas las empresas. Que tengan una licencia. De Bit License. Esa licencia. Que no la dan. A casi cualquier compañía. Y ha hecho. Que muchas compañías. Simplemente. Prefieran abandonar a Nueva York. A tener que. Estarla tramitando. Ahora dice. Que van a tener que. Pagar tasas de evaluación. Para saber si les van a dar. La licencia. Eventualmente. Que es lo que va a pasar. Que una. Vaya a ver. Menos compañías. Que van a querer. Funcionar en Nueva York. Obviamente. Entonces. Menos competencia. Y además. Las empresas que se queden. Posiblemente. Le van a pasar. Este costo. A los usuarios. A través de las comisiones. Entonces. Es un nuevo. Gasto extra. Que vas a tener que pagar. Si viviese en Nueva York. Porque tu gobierno. No entiende. Lo que es economía. Vamos a la siguiente. Atari. Está diciendo. Atari. Si no sabías. Esa empresa. Que hizo la. Ellos de ellos. Hicieron la de ping pong. Según yo. Si fue el primer videojuego. Bueno. Esos cuates. Que realmente. Ahorita son irrelevantes. Ya habían dicho. Que querían lanzarse de nuevo. En juegos de internet. Y en juegos de Atari. Querían lanzarlos. En la blockchain. Donde. Si tuviese una moneda. Que se llama Atari. De hecho. Ibas a poder comprarlos. Y bla bla bla. El detalle. Es que. Atari. Se había asociado. Con una empresa. Llamada. Isik. B Group. Y sus subsidiarias. Y terminaron. Ya rompiendo el acuerdo. Lo que hizo. Que Atari. La moneda. Se desplomara. Caso un 10%. Porque ya no va a valer nada. Ya que no es oficial de Atari. Y la única razón. De existir. Que es para. Utilizarla. Dentro de la blockchain de Atari. Ya no va a existir. Porque Atari. Ya rompió relaciones. Pero. Atari está diciendo. Que tomó un snapshot. De esta blockchain. Para que ellos relanzar. De nuevo. La blockchain. Y devolverles. A todos. Que tuvieran Atari. Devolverles. Un nuevo token. Como Atari 2.0. Para que. Pues si. Puedan seguir usando Atari. Pero ya no con esa compañía. Ahora se la siguen. De pa pa pa. Y. ¿Te acuerdas? Todo el desmantel. Que está haciendo la SEC. Porque quiere cambiar. Unas definiciones. Lo cual haría. Que las DEFIs. Básicamente. Quedan prohibidas. Porque se pone. Que una DEFI. No puede sacar una licencia. No puede sacar un permiso. Para poder vender. Valores. A usuarios. Y además. De que si. Imaginando. Que si la sacara. Que si sacara una licencia. Para vender valores. No cualquier persona. Podría comprar esos valores. Porque tienes que ser. Un inversionista. Certificado. Tipo lo que está pasando. Con Celsius. Bueno. Pues. Ahorita. Ya hay congresistas. Que se están peleando. Y quieren. Y le están diciendo. A la SEC. Que. Quite esto. Ya hay congresistas. El detalle. Es que la SEC. Dijo. O sea. Gary Gensler. Dijo. Que no va a cambiar nada. Quizá Terco. No cambiar nada. Lo que. Podría afectar bastante. A las DEFIs. Que no son DEFIs. Que son CEFIs. Si una DEFIs es DEFI. No importa si. La SEC. Repone esto. No va a afectar de nada. Pero si es CEFI. Ahí sí. Prepárate. Porque se van a ir en contra. De. Posiblemente. La compañía. Que tenga esa DEFI. Vamos a la siguiente. Pap. Y LocalBitcoins. Dio información curiosa. De parte de los salvadoreños. Y del uso de las criptomonedas de los salvadoreños. Y me hizo interesante. Por ejemplo. El 18% de los clientes que utilizan LocalBitcoins. Son mujeres. Eso nos indica que sigue habiendo una mega brecha de género. El segundo. Es que el 70% de los clientes en El Salvador. Tienen entre 19 y 34 años. O sea. Millenials y generación Z. Si Z. ¿No? Después de Millenial. O X. No me acuerdo. X o Z. Un 40% de los clientes en El Salvador. Utilizan LocalBitcoins. Para invertir y negociar a largo plazo. Un 45% de los salvadoreños. Ha recibido Bitcoin desde otro país. O sea. Ya casi la mitad. Eso es interesante. Porque significa que casi la mitad. Está recibiendo remesas. Desde. Bueno. Hacia El Salvador. Con Bitcoin. Y un 80% de los salvadoreños. Ha utilizado Bitcoin. Y cuentos para comprar bienes y servicios. Y un 40% lo utilizas semanalmente. Con este fin. Esa información curiosa. ¿Te sirve de algo? Posiblemente no. ¿Tu vida va a seguir siendo igual? Posiblemente sí. Pero es información curiosa. Vamos a hacer lo siguiente. Y Monero. Una de mis monedas favoritas. Que se los he dicho. O sea. Si Monero. Monero tiene un detalle. Que casi no está en ningún exchange. Y que tiene mucha repercusión. Percusión. De parte de gobiernos. Bueno. Va a lanzar un nuevo hard fork. Con el cual. Inplay. Va a aumentar su privacidad. Aumentando la cadena de anillos. De 11 a 16. O sea. Va a ser más difícil rastrearlo. Además. Van a aumentar. Van a cambiar. Que los bloques de Monero. Crezcan 14 veces al año. En vez de 32. Lo cual va a afectar. Del precio de las comisiones. Y. Pi. Y ya. Y también. ¿Qué más? Dice que van a introducir. Los famosísimos. Bulletproof. Que es una tecnología. Para igual. Darle más anonimato. Aquí. O sea. Mira. Yo no tengo monero. Pero es de mis monedas favoritas. Quiero que. Quiero leerles esta parte. Por cual. ¿Por qué le digo. Que soy tan bullish. En Lycon. Dice Coin Telegraph. Informó anteriormente. De que las monedas de privacidad. Han estado a la alza. Últimamente. Pues parece que los fondos. Familiares. Y los inversores. Individuales. Están teniendo cada vez más. Monero. Como cobertura. En medio de la reciente agitación. Del mercado. ¿Por qué comprarían monero? Si te acuerdas. En Estados Unidos. Quieren hacer. La subida de impuestos. Y cobrar impuestos. A ganancias no realizadas. Entonces. Quieren cobrarte. A algo. Si ellos quieren ver. Que tienes. Y en base a eso. Al final del año. Que me pagues. Aunque no hayas vendido. Y lo que te va a obligar. A tener que vender. El detalle. Es que muchos. Están pasando a monero. Porque es anónimo. Tenemos otro problema. En Rusia. En Rusia. No puede la gente sacar dinero. Si lo saca. A través de Bitcoin. A través de Litecoin. A través de Ethereum. XRP. Polkadot. Lo que se te antoje. Es rastreable. Y cuando llega. A un exchange. Ya sea gringo. Ya sea europeo. Pueden ser bloqueadas. Estas transacciones. Si es que. Logran identificar. Que vino de un exchange. Ruso. Pero. ¿Qué forma no pueden hacerlo? A través de monero. Ahora. ¿Cuál es el mayor problema que tiene monero? Que no está casi en ningún lado. No se encuentra casi en ningún exchange. Precisamente por la presión regulatoria. Que obligó a muchos exchanges. Que antes si lo tenían. A deslistarlo. ¿Y qué moneda. Va a quedar siendo. La moneda. Con mayor adopción. Entre exchanges. Y que además. Y además mayor. No diría mayor utilización. Pero se está dando. En el número de transacciones. Contra Bitcoin. Y que además va a ser. Completamente anónima. Pues Litecoin. Porque en Litecoin. Si lo compran. En un exchange. Ruso. Y lo mandan. A Mimble. Wimble. Se vuelve anónimo. Lo puedes dejar ahí. Listo. Ya lo tienes. No ocupas un intermediario. Como en la Lightning Network. No ocupas a nadie. Tú solito lo puedes hacer. Desde tu celular. Una vez. Que decidas. Sabes qué. Voy a ir a. Por alguna razón. Voy a ir a Argentina. Ah. Bajas el Litecoin. Y lo mandas a un exchange. Y ya está. El exchange nunca vino. El exchange solo va a ver. Que vino. Desde una dirección. O el convertidor. A Mimble. Wimble. Es lo único que va a poder ver. No va a poder ver. De dónde vino. Ese Litecoin. Precisamente. ¿Entiendes por qué es tan padre esto? Porque. La fortaleza que tiene Monero. La va a tener Litecoin. Y además. Tiene la fortaleza que tiene Bitcoin. De que está en todos pinches lados. Pero bueno. Mira. Para que veas. Para que veas nada más. Hasta que. Hasta que. Hasta dónde llega el racismo legal. Contra Rusia. GitHub. Una empresa que se dedica a gestionar. O a guardar. Código de desarrollo. Está bloqueándole. Los usuarios. A compañías R. O a personas R. O sea que vienen de Rusia. Simplemente por ser ruso. No ocupas haber hecho algo malo en tu vida. O sea. Tal vez a ti te. Paten. En la ingle. Este Blamey Puta. Pero aún así. Decidiste nacer en R. Y tienes que pagar el precio. Cada quien decide dónde nacer. Y tú decidiste nacer allá. Entonces tienes que pagar el precio. Siendo bloqueado. Porque esa es la lógica estúpida. Del racismo legal. Y. Bloquean a muchas personas. Sí. Entonces. Bueno. Vamos a ver gente. Irán. Va. Eso va a ser rápida. Va a endurecer las penas. Porque estén minando Bitcoin. Allá. Esto me suena. Que el gobierno. Se está enfocando. En comprar más Bitcoin. O que le vendan más Bitcoin. Porque hay que recordar. Que en Irán. Sí es legal minar Bitcoin. Hay regulaciones. Desde el 2019. Pero. Tienes que venderle. Todo lo que minas al gobierno. Entonces. Quieren irse. En contra. De los que están minando. De manera. Incógnita. Para que. Pues sí. Mejor que se lo vendas al gobierno. Y no. Lo han desvendido tú. O andes cambiándolo. En algún otro lado. Vamos a la siguiente. Pap. Pap. Y nos sale que la fundación de Ethereum. Revela que tiene. .3% del total de Ethereum circulante. Dice que tienen. 1.300 millones de Ethereum. Además de 300 millones en inversiones. Fuera del sector cripto. Y otros 11 millones en otras criptomonedas. A mí eso me hizo pensar. Ay wey. O sea. El problema de Proof of Stake. Es que centraliza mucho. La creación de nuevas monedas. En Bitcoin. En Likon. En Monero. En Ethereum. Actualmente. Está Proof of Work. O sea. No necesitas tú haber comprado la moneda. Previamente. Para poder minar la moneda. Te consigues un minador. Y listo. Tú te puedes poner a minar. Puedes minar con tu computadora. Puedes minar Monero con tu celular. Pero en las monedas Proof of Staking. La típica frase. Del rico se hace más rico. Se vuelve realidad. Porque imagínate. Esta fundación de Ethereum. Se va a transformar en un mega monstruo. Al momento que tiene. 1.300 millones en Ethereum. Y va a empezar a sacar el 5%. Va a sacar. Sin hacer. Nada. O sea. Absolutamente nada. Según yo. Van a empezar a imprimir Ethereum. A un ritmo del 5%. 5%. No. Si no me recuerdo. 6%. Si fuera 5%. Va a estar haciendo. Cerca de 60 millones de dólares. Al año. Sin mover un dedo. Así. Puff. El rico se hace el más rico. Y el pobre. Pues. Tienes que empezar a comprar. Ethereum. Si quieres competir. Y adivina quién lo tiene. El rico. Ese es el problema. Uno de los mayores problemas. Con proof of stake. Y. Pues sí. Está cañón. Vamos a la siguiente. Y. Solo para que veas. O sea. Los R. Están en conflicto con Occidente. Ok. Tú pensarías. Que el banco ruso. Cambiaría su postura. Porque hay que recordar. Que estaban chingue y jode. Con que se prohibían las criptomonedas. Tuvo que salir. El mismísimo Blaine y Putin. A mandarlos a chingar. Ajá. Y. Les dijo. No. Se quedan. Quedan legales. Y me las. Y me las van regularizando. Y me van dando. Este. Regularizando. Sí. Pues sí. Ya. O sea. Me las van legalizando. Ya. Punto. Pues los bancos de Rusia. Están diciendo. Que. Como obviamente. Si todo mundo. Acepta Bitcoin. Y todo mundo. Guarda Bitcoin. Para que utilizarías un banco. No viene el por qué. Entonces. En una asociación de. Banco rusos. Por eso les digo. Todos los bancos son iguales. Así como todos los hombres son iguales. Todos los bancos son iguales. Y todos piensan exactamente igual. Todos. No quieren dejar de ser relevantes. Entonces. ¿Cuál fue la solución? No fue. Mejorarse. No fue. Dar mejor servicio. No. Vamos a hacer ilegal. Que las personas puedan tener claves de autocustodia. O sea. Carteadas de autocustodia. No puedes tener en tu celular tu Bitcoin. Si llegas a tener en tu celular Bitcoin. Te puedes ir a la cárcel. El castigo va a ser penal. ¿No? Suena como algo que nos ha dicho el tesoro de Estados Unidos. Ya. ¿Cuál es la diferencia? Realmente. Si escuchas a los bancos rusos hablar. Y luego escuchas a Janet Yellen hablar. ¿Habría diferencia? Dirías. Es lo mismo. Piensan exactamente igual. Exactamente igual. Porque a ellos. Recuerda que lo importante no es tener dinero. Sino el control sobre las personas. Un banco. El verdadero negocio de un banco. Y eres distraído. Si tú has pensado que es dinero. Que es hacer dinero. No. No les interesa el dinero. Literalmente tienen cuenta llena de dinero. Les interesa tener control. Control sobre las personas. Un punto. Lo mismo. Lo mismo. No importa que sea ruso. No importa que sea gringo. Que sea europeo. Que sea mexicano. Argentino. No importa. Piensan exactamente igual. Porque su ganancia es en control. No es realmente en moneda. Bueno. Vamos a hacer la última. Y es una mala noticia. Para los que les gustan las defis que no son defis. Beanstalk. Ha sido hackeado por 182. Millones. Les hicieron un préstamo de flash. Y los agarraron. Y luego. Compraron un ethereum con ese préstamo. Y robaron 80 millones. Ah no. Le dice que apenas. 80 millones de esos 180 millones. Ya fueron pasados por Tornado Cash. Lo único bueno. Es que Tornado Cash. No los bloqueó. Porque no eran una dirección. Castigada por Estados Unidos. Si. Así de ridículos son los de Tornado Cash. Pero esa es la noticia. Otra defi. Es la cuarta defi. Más. El ataque más. Feo. En el mes cuarto. Estamos en el mes cuarto. Enero, febrero, marzo, abril. Sí. Cuarto. Casi hemos tenido un ataque fuerte por mes. Digo así. Fuerte. Un ataque fuerte. Ahora ya. Ahora ya. A ver. ¿Qué está pasando? Y tenemos un poquito de miedo. Sí. Un poquito. Ya no estamos en el que se ha movido. Ya solo tenemos un poquito miedo. Y a ver. Déjame. En esa sesión. Ya. Ahora sí. Entonces. ¿Qué ha hecho los de Purpose? Purpose se puso. Y vendió casi 700 bitcoincitos. Y viendo a Griskel. Todo en rojo. El P-Cycle. Estamos cayendo todavía. No. Perdón. El NBT. Y el P-Cycle. Las demás siguen yéndose a la baja. En el top 10. Ahorita ya estamos en verde. Y se lo está llevando. Pa, pa, pa. Sol. Terra. Con un 11.25% a la alza. Mientras que en el top 100 se lo lleva Steppen. Steppen es la número 1. Muchísimas gracias a todos. Yo los veo el día de mañana. O al menos que salga algo locochón. Cuídense mucho. Bye. Bye. Bye.